Y el mandatario estatal también entregó de manera gratuita 150 escrituras, testamentos y cancelaciones de hipoteca del Infonavit. Es mía, además será la herencia para mi familia. Gracias, gracias por preocuparse por nosotros y por ser un gobernador que quiere mejorar nuestra vida y la de todas nuestras familias. En Sonora, contar con la certeza jurídica del patrimonio familiar ya no debe ser una preocupación, ni mucho menos esperar décadas para realizar los trámites correspondientes, señaló el gobernador Alfonso Durazo. El testimonio de vida de la señora Fabiola, vecina de la colonia Hacienda de la Flor, es un ejemplo de que los problemas financieros retrasan los trámites. El de ella tardó 55 años, por ello la prioridad desde el inicio de la presente administración fue cancelar el cobro de escrituras y registros para apoyar a la ciudadanía y primero los que más necesidades tienen, lo anterior al encabezar la entrega de escrituras, testamentos y cancelaciones de hipoteca del Infonavit. Y por eso estoy aquí, para decirles, reiterar con este pequeño ejemplo, el testimonio del compromiso de mi gobierno con aquellos que más necesitan de su respaldo. El mandatario sonorense entregó 150 documentos, los cuales se otorgaron de manera gratuita a las y los beneficiarios de las colonias Ampliación Altares, Laura Alicia Frías, Internacional, Palo Verde, Hacienda de la Flor y Poblado Miguel Alemán. El delegado de Infonavit, Vladimir Barbosa, detalló que a través de los programas de crédito hipotecario, desde su creación en 1972 a la fecha, el instituto ha entregado más de 498 mil créditos en Sonora y obtener los documentos representa la culminación de años de esfuerzo y trabajo. Con imágenes de Ricardo Hernández, Informa para Telemax, Brenda Hernández.